Hola chicos, yo soy Lili y estamos aquí en un vídeo más de los Sims Como veis, estamos ahora mismo aquí con la pequeña Emma, preciosa Emma Que está aquí controlando su emoción Porque no sé por qué esta muchacha siempre que está con la familia está tensa No le gusta el rollo, no sabe qué hacer Siempre se siente como que está sola en la vida Y no puede ser, así que bueno Se supone que si tú escribes en el diario Las emociones se controlan y la gente lo lleva un poquito mejor Así que, uh, ¿qué pasa? Una fase, se siente muy rebelde y con ganas desafía la autoridad de sus padres Casi ¿Pero qué haces? ¿Me siento rebelde? Vale, ahora mismo está muy rebelde Y se ríe, dice ya está, se me ha pasado Ya estoy tan pichi de la vida Vale, la verdad es que ¿Qué pasa? ¿Jugar a las muñecas? Lili, no vas a jugar a las muñecas Déjate rollos, el bebé está despierto Voy a decirle casi cosas, ¿vale? Para que no sé, yo qué sé Hacerse mejores amigos, ¿no? Contar una historia cautivadora Ay, esto es como las abuelas Lili se está convirtiendo casi en una abuela ya Está en plan, casi, ¿te acuerdas tú? Qué bien Le voy a decir que por favor que tire las cosas De la... De esta vez Preguntar por base No creo que sean las mejores ideas de Lili No sé qué le va a responder Espérate, vamos a ver O sea, está ahí en plan Sí, sí, uh, qué gracioso todo Qué maravilla Tira eso, hijo Tira eso que lo has dejado ahí Y está asqueroso, ¿sabes? Lo ha hecho Ismael Pero eso está asqueroso ¿Qué te pasa, hijo? Cuéntame Yo te ayudo Te pregunto por tu fase Es mi momento Es mi momento de plantarle cara a la autoridad Y mostrarme rebelde Dame unos cuantos abrazos Ayúdame a hacer los deberes Podría ser Que suavice mi actitud Vale, pues venga Te voy a dar un abrazo Hijo, te quiero Hijo, te quiero Alegra en el día Toma, ven, te voy a dar un abrazo Hijo de mi corazón Ven aquí Que te voy a dar un abrazo Abrazar con afecto Ven aquí, anda Déjate de tonterías Yo te quiero Si quieres ser rebelde Yo te quiero, hijo mío Ven aquí, dame un abrazo Dame un abrazo, mi niño Ya, ven aquí Mami te quiere Ven, mi niño Uy, yo te quiero, hijo Si necesitas cualquier cosa Aquí me tienes Soy tu madre Uy Hola ¿Qué ha pasado? ¿Está mejor ya? ¿Está mejor o todavía no? No lo sé De momento lo voy a decir Le voy a decir A lavar los platos Por favor, recoges un poco Venga, hijo ¿Qué tal dejar eso ahí? Déjaltelo Recógelo en la casa o algo Ey, el niño me está llorando Talar con casi Citar a lavar los platos Venga, casi Si te ha pasado ya tu fase rara ¿O qué? ¿Otro abrazo? Madre mía Es la cosa más cariñosa De este mundo, tío Venga Sí, lavar los platos Es muy emocionante La verdad que sí Vale, Ismael Mientras que se vaya a darle de beber O sea, de comer al bebé Ahí viene, ahí viene ¿Qué te pasa, mi niño? ¿Qué hace? Hace los gorgoritos No, dale de comer Eh, dale de beberón Ya vamos a cambiar también el pañal Aunque no parece que esté eso asqueroso Vamos a cambiar el pañal, ¿vale? O sea, tengo mil hijos, tío En serio A cunar Vamos a ver, Lili Si ha conseguido incitar a su hijo Al que limpien los platos Eh, ¿quién soy? Eh, uy, ahí algo ha subido muchísimo No sé muy bien Que quiero ser de mayor Y todos mis amigos Parecen tenerlo claro ¿Cómo puedo decirlo? Mmm Vamos a ver Se lo está preguntando a Lili, creo Vale, tenemos que decir algo Que te guste No te preocupes Tienes tiempo Le voy a decir que elija algo que le guste Tienes Mira, ha aumentado el control emocional Y disminuye en la resolución de conflictos Bueno, pero hay que subir una cosa Y hay que bajar la otra Yo que sé Hay que hacer cositas Siempre baja una Y sube la otra Eh, Lili, tía Incita ya Venga, lávame los platos, hijo Que has dejado eso ahí ¿Qué va a decir? ¿Que no? Bueno, jolín, mamá Yo te estaba abrazando hoy Y ya está ¿Que no? ¿Que no quiere? No quiere, tío Yo pensé Ayudar con necesidad Venga, una charla gratificante Tío, hijo mío de mi corazón Me está dando muchos problemas hoy No sé, ¿qué te pasa? Yo que sé Vamos a intentar criarle mejor No lo sé, tío Eh, contar esto de la descabellada No, crianza de hijos ¿Vale? Ayudar con necesidades Mandar a comer algo No Yo que sé Le voy a dejar un poquito de tiempo libre Voy a recoger yo Bueno, es que si recojo yo Venga, así lo voy a recoger yo ¿Vale? Vamos a limpiarlo Que mi hijo está un poco rebelde Mira esta que bonita aquí Haciendo los deberes Me gusta que haga los deberes ¿Vale? Vamos a hacer que hagan los deberes todos Para que así tengan el resto de sábado libre Hacer los deberes Ahí está Se puede venir aquí Eh, ¿qué pasa? Juguete extraviado Dice Oh, me he acordado de que uno de mis juguetes favoritos Y no lo encuentro Empiezo a echarlo de menos A sentirme triste Venga Vamos a ver que os siga buscando ¿Vale? Mejora la responsabilidad Y este, ¿qué? Habilidad de ejercicio físico Vale, casi que haga ejercicio Me parece bien Tía, siéntate aquí ¿Dónde estás? Ahí está, vale Vale, vale Que la hagan juntas O sea, poder hacer los deberes juntas, ¿no? ¿O qué? No, o sea, hermana Hacemos los deberes juntas aquí en el salón Te quiero, hermana Charlar con la amiga del alma Ay, por favor ¿Pero dónde va esta? Que no, que no Que te pongas a hacer los deberes Ah, guardar Ya ha terminado los deberes ¿Puede ayudar a su hermana? No lo sé si puede ayudar Gritar No Dar más noticias falsas No Mostrar aprobación No lo puede guardar No lo puede guardar Pues nada, ya te lo has guardado ¿Ha terminado los deberes o no los ha terminado? Yo creo que no, ¿eh? No sé por qué me da que no Ya han terminado Parece ser que las dos han terminado Así que me parece bastante bien ¡Tía! ¡Chaca esos cinco! ¡Me encantan estas dos! ¿No? ¿Por qué no? Reblan, secreto íntimo Pero son como súper mejores amigas del mundo entero, ¿no? Las hermanas estas Quizás siguen pijamas, tío Me encantan Charlar con la amiga del alma Seamos amigas para siempre Quinta, papá Estamos hablando de cosas de chicas ¡Ay, mira! Conexión íntima Forjar relaciones sólidas ¡Ay, me encanta! Me encanta esto Vale, está feliz por eso Ha hecho los deberes Con tutor muy centrada ¿Quién es su tutora? ¡Ah, mira! Es Ismael que está ayudando ¡Qué majete Ismael, ¿no? Ayuda con los deberes Venga, hija Muy bien Está haciendo muy bien Viene solo, Ismael O sea, viene solo a hacerlo Me parece muy guay Venga, va Que tú puedes Está como muy, muy centrada Mírala ahí Está en plan ahí ¡Dios mío! ¡Lo puedo conseguir! No sé, me mola demasiado Me encanta Me encanta Mira ahí Mira este Control de la ira Eh... Casi está teniendo muchos problemas de adolescente, ¿vale? Le está preguntando a su padre Vamos a ver A veces me he enfado tanto Que no sé ni lo que hacer ¿Cómo puedo afrontar las cosas Cuando no soy capaz ni de... Ni de qué De controlarte Hablar de ello con alguien Eh... Yo no voy a decir Que cuando tenga Mucha ira Que haga ejercicio Que hable con alguien Yo creo que es lo mejor Vale, yo creo que La cuestión es que hable con alguien Con tu padre Con tu hermana Con tu madre Con quien tú quieras Hijo de mi corazón ¿Han llamado a la puerta? ¡Uh! ¿Han llamado a la puerta? ¿Esta quién es? Ha vuelto a llamar a la puerta Ansiedad pura ¡Hola! ¡Ay, mira! Son como amigas De veres acabados Tía, cámbiate, cámbiate Cambiar atuendo Atuendo Ah, mira, ya está Cambiando atuendo ¡Hola! Son amigas No la conocía yo esta ¿Esta quién es? A ver, espérate Mira, Ariadna Ariadna es mi amiga Muy molona, Ariadna ¡Cómo molas, tía! Es muy guapa Me parece muy guapa ¡Entra, entra! Fardar de juego favorito Da el abrazo Le doy un abrazo Vamos a ser súper amigas He publicado los foros de amistad Por correspondencia Ahora a ver si hay quien me responde Han dejado el correo de hoy Me parece bien Vale, vale Sims románticos Le cerro la puerta a mi amiga Tía, pasa si quieres Yo qué sé Yo qué sé Fardar Mirar Clubes A ver, esta Comencé a dejar el club Quiero unirme al club ¡Ay! The best friends forever Me apunto Y quiero que mi hermana también Eh... Quiero apuntarnos a mi hermana a mí Al club de best friends forever Por favor, ¿se puede? ¿Podemos entrar? Mi hermana y yo Por fin Somos muy amigas ¡Uh! Bienvenida al best friends forever ¡Qué guay! En serio ¡Ah! ¡Qué guay! Vamos a tener una reunión Nos encantaría que te presentaras al grupo Vamos a quedar Eso de invadir el club ¿Quieres venir? Eh... No, gracias Dame un segundo Que quiero que mi hermana también Mi hermana también, ¿vale? Se conocen Se conocen Clubes Quiero unirme al club Dime que me deja Dime que me deja Vente por acá Y yo puedo entrar Por fin Quiero ser mejores amigas forever Y se ríe de mí Creo que no Eso es un no O eso es un sí Enhorabuena Aceptado ¡Ay! También he aceptado Vale, parece que este es el grupo De las best friends forever O sea, me encanta O sea, vamos a hacer Somos como un grupo De chicas Súper malas Me encanta Estoy muy emocionada Así que yo Feliz de la vida Hola chicas ¿Cómo estáis? Eh, esta es muy guapa La líder La líder es preciosa Así es que Alguien no se tenía que llamar Vale, pues parece que este es nuestro club Así que mola demasiado Y a dónde estamos yendo Estamos yendo todas para arriba Otras para abajo Me tengo que presentar a la gente Digo yo Vamos a abrir esto Para ver los puntos Que vamos ganando, ¿vale? Tenemos aquí un DJ Oh my god Que me encanta Vamos a bailar aquí en grupo ¿Vale? Da puntos Da puntos Bien ¡Oh, me encanta! Vamos a darle caña Y vamos a presentarnos a esta O sea, me quiero hacer como super amiga Eh, presumir de enrollar Me voy a decir Uh, sí, chaval Soy una ligona Mira cómo baila Cómo mola Esta es como la super líder, ¿no? La super líder Tía, yo me he enrollado un montón En verdad no estaba un beso con nadie todavía Sí, sí Estoy bailando Uy, yo me he besado tantas veces Que ya ni recuerdo con cantos, chicos Mira, está ahí Metiéndose en el agua Sí, sí He tenido un montón de novios Todo mentira, ¿sabes? Exhibir el atuendo Vamos a enseñar el atuendo también Vamos a hacernos amigas Estamos trabajando en nuestra relación Así que gracias por ayudarnos en el proceso ¿Eso quién está? Está ayudando a alguien Me parto, ¿no? Mira, esta era la vecina ¿Qué hace aquí, Eduard? No sé Vamos a presumir de enrollarse, no Vamos a hablar de... Fardar de autofoto Eh, tía Yo me hago unas fotos que flipas Que molan demasiado ¿Estás fardando o qué? Vamos Mira, mira qué foto me hice Mira qué selfie ¿Te gusta? Esa me la he hecho yo A ver, podemos ver ¡Ah! ¡Cómo mola! En verdad parece que se haya sacado un boquillo o algo, ¿sabes? ¡Uh! ¡Me encanta! Eh, no conozco a todo el grupo Voy a presentarme a esto también Vamos a conocer mejor Compartir ideas Vamos a hablar con el grupo, ¿no? Eh, estas se llevan muy bien Son como muy best friends Me da cosa ahora que me quieran robar a mi hermana Me da cosa que se haga mejor amiga de mi hermana, ¿eh? No puede ser Están subiendo bastante los puntos O sea que tenemos que hacer... Ah, mira, tenemos que hacer Bailar Eh... ¿Qué más? Tenemos que hacer interacciones románticas Tenemos que escuchar música Tenemos que hacer amistosas Y beber cócteles Vale, pues vamos a pedir un cóctel para todo el mundo Más opciones, ¿vale? Pedir bebida Para el grupo Aquí Para el grupo Y vamos a pedir ¿Qué pedimos? Este Flambeado a la sal 100 dólares, chaval O sea, me arruino Voy a simular que soy rica Todo falso, ¿sabes? Mira esta que se metió en la piscina Ahí con los pisos en la piscina Me encanta Mira a mi hermana Ya se ha soltado O sea, Alice ya se ha soltado totalmente El grupo de mejores amigas O sea, me encanta el grupo de mejores amigas Es muy emocionante A ver, tía, deja de bailar Y pide ya esto Pedir bebida ¿Despedirse? ¿Por qué? No me quiero despedir Quiero pedir una bebida para todo el grupo Aquí charlando con Jasmine y Ariadna A ver, bebida para el grupo, por favor No es tarde ¿Por qué no está la gente? Vengan aquí Vengan aquí O sea, se han ido ¿Por qué se han ido? ¿Esta sigue aquí? Venid todo el mundo aquí, tío ¿Por qué no estáis aquí? No, si al final no se nos queda aquí solas ¿Por qué llevamos botas con el bañador? ¿Por qué vamos así? Es todo como me extraño, ¿no? Voy a cambiarme el atuendo Espérate Vamos allá arriba Espérate Arriba había un armario Creo aquí Vale, vamos a cambiarnos los atuendos Cambiar, planificar atuendos Espérate Me voy a cambiar Porque es que macho O sea, fatal Llevo unas pintas olorosas Conmigo y con mi hermana Venga, voy a dejar que llevan algo Esta está con este Este, ¿quién era? No me acuerdo Freddy Funtime Tío, por favor, vete Vete de aquí O sea, me piro Voy a hablar con A ver, ¿alguns guaperas por aquí? ¿Alguns guaperas? Este es bastante guapete ¿Cómo te llamas, amigo? Karim Karim es bastante guapete Y estos no me gustan ninguno Me gusta este El Justin este Hola, Justin Voy a hablar contigo Bueno, estamos aquí todas estas amigas Creo que se puede hacer Cambiar, planificar atuendo de Voy a cambiar atuendo de Ariana A ver Venga, vamos a cambiar atuendo Vamos a jugar todas aquí Se puede hacer Creo que sí Irá aquí en grupo Vamos, señorinas Vamos a poner aquí la música Encender Música ¿De qué? ¿De qué? De... Soy altruz, no Ariana creo que es bastante De volar aquí Quiero cambiar es a esta A Iria ¿Vale? Vamos a decirle a Iria que se venga Que vamos a cambiar el atuendo A ver, Iria Te voy a cambiar el atuendo Espérate Cambiar atuendo de Vamos a ver si me dejan de Iria Iria, te vamos a poner guapísima Guapísima que te voy a poner Vente para acá Vente para acá, señorina Ven, ¿quieres que te cambie el atuendo? Es un cambio en plan fast Vente para acá Vente Vamos a ponerte guapa Pero guapa como tú solo sabes Ya verás Y estas dos son amigas Pero ni si hablan o no ¿Qué pasa? Hola Hola, ¿cómo estás? Venga, va Entra que te cambiamos Vamos a verte Oh, qué guapa que vas No sé si te gusta mucho O sea, de un selfie en plan Sí, sí La diseñadora he sido yo ¿Qué te parece, tía? Hasta luego, ¿eh? Vamos a hacernos una foto conjunta aquí Vamos a hacernos todas súper amigas Estas van vestidas casi iguales Y no tengo que son hermanas Tendremos que cambiarlas, ¿sabes? Vamos a ir abajo, chicas Vamos a ir a bailar un poco Todas en grupo Estamos todas por aquí Disfrutando la vida Por cierto, podemos comprar cosas Para hacer Vamos a ver qué tiene este club Este club tiene Que es un club popular Es decir, que cuando estamos En este club popular Los sims mostrarán Andación hacia los otros sims Tiene este saludo No lo sabía Podemos hacer un sitio Para uno o más Tenemos esto Bonificación amistosa Bonificación romántica Tenemos bonificaciones Para según cuando estemos juntas Mola bastante Luego tenemos, por ejemplo Esto Animada la peña Vale, para que continúe la fiesta Toda la noche Y esta es Club conectado Tu rendimiento laboral será mayor Si estás en el club Tenemos una pulsera De la amistad Programa Quienes son tus verdaderas amistades Una vez adquiridas No olvides añadirlas al uniforme del club Pero si no tenemos uniforme ¿Tenemos uniforme? No me lo he puesto ¿Puedo gestionar yo eso? Solo los líderes pueden modificar el club Vale, pero no voy a ser yo la líder No Estaría bien Pero creo que no Lo que sí que puedo comprar es esto No sé A lo mejor lo cojo y le digo a la tía Que me deja mi ser líder Y así lo puedo manejar yo Vale, vamos a ver Ambiente coqueto Bueno Bien, ambiente coqueto Bien Pero entre nosotros Tiene que ser más como amistoso Ambiente de camaradería Mejor estado de humor Esta es una opción que podemos mejorar Mira, voy a mejorar este Que aumenta la reacción social Entre la gente ¿Vale? Cuando estamos en el club Mola bastante Voy a ponerme este ¿Vale? Porque así cuando estemos juntos Podemos hacer cosas molonas No sé si incluso decir Que queremos la chupa esta Cazadora de cuero Cazadora de deporte Una gorra Queremos la puerta Yo creo más adelante ¿No? La puerta para ponernos solo aquí Una cazadora Yo quiero una cazadora De best friends forever ¿Y ahora cómo la pongo? No puedo, ¿no? Eh, tío Yo quiero una cazadora Venga Me dice que representa tu club Con esa elegante cazadora de cuero Una vez adquirida No olvides añadirla En tu uniforme de club En el panel de club Vale Sí, me parece que haría enamorada mucho Da igual quien sea la líder Voy a decirle que por favor Déjame ser líder del club Por favor Dejar el club Solo el club es Convencer al líder De dejar el cargo ¿Vale? Voy a decir Por favor déjame ser líder Que quiero ponerme la chaquetilla Y esas cosas Una fotito Aquí entre las dos Ah, súper amigas ¿Qué somos? Gracias Oye, tía ¿Qué? Deja el club O sea, déjale ser líder ¿Sí o no? ¿Qué dice que no? Ah, tiene razón En maquita deberías ser tú la líder Ah, qué guay Vale, vamos a intentar cambiar El tema de la chaquetilla ¿Vale? Vamos a ver cómo es Vamos a ver cómo es ¡Vira el conjunto que les he dicho! Me encanta Por favor Mira las medias Son de Kitty Deja la enquita Creo que molan demasiado Vale, ya se ve de dónde vienen A dónde van Y por qué O sea, demasiado molón Voy a hacer con esta Ahora que estamos aquí juntas El saludo del grupo En plan ¿Cómo me mola el rollo, tía? Vamos a hacer Saludos de clubes Aquí La apretó Este De Best Friends Forever Venga, chaca esos cinco, tía Estaba ahí con el móvil Whatsapeando Este que escribir En el día En cuanto lleguemos a casa Por favor O sea, en plan Somos un super grupo Me encanta todo Dale caña ¿Qué estás haciendo? Charla Estamos charlando Quiero hacer el saludo, por favor Saludo, saludo O sea, me encanta Demasiado el atuendo Te lo digo, de verdad O sea, me encanta El club De las Best Friends Forever Oye, que yo quiero hacer el saludo Dejarte rollos El saludo de clubes Clubes Saludo de clubes Ven El apretón de Best Friends Forever Nada, no lo hacen ¿Por qué no lo hacen? Voy a bajar A la discoteca Que estamos todos bailando Aquí en una sala Uy, he estado aquí De super party, tío Aquí bailar en grupo Vamos Todo el mundo para abajo Vamos con la gente En serio Ya pondremos la sala ahí De las Best Friends Forever Arriba Para que solo nosotras Podamos entrar Madre mía Parecemos de una super hermandad Super morona ¿Qué me dices? No, mola demasiado Mola demasiado Vamos a hacer esta Y yo, mi hermana Y yo Por favor, hermana Vamos a salud de clubes Vamos a hacer el apretón de manos Del club ¿Cómo volamos, hermana? Es tía Bienvenida al club de Best Friends Forever Oh, ya Me encantan Me encantan demasiado No sé, hermana ¿Tú qué piensas? Pero creo que esto Mola demasiado ¿Dónde está esta mujer? Adrián la se ha pirado Yo creo Adrián la se ha pirado ¿Dónde está? Estaba arriba antes Se ha quedado aquí como en Paradeison Ah, creo que se va a casa Es que está cansada y se va a casa Hasta otro día Me encanta Adiós Creo que también vamos a ir nosotros a casa O sea, tenemos pocos puntos Pero ya le haremos haciendo más O sea, estoy enamorada de nuestro grupo Estoy enamorada, tío O sea, me encanta Me encanta demasiado Uh, fiestón Chicos, mola demasiado Estamos subiendo puntos bastante rápido Claro, somos también dos Así que estamos sumando Aunque espero que sea todo el mundo el que suma Venga, chicos Vamos a dar por finalizado la reunión Nos vamos a casa, gente Un placer Hasta luego Adiós Que ha venido el friend of the friends este Vámonos a casa Hermana, vámonos a casa, anda Un día para recordarte Lo digo yo ya Ahora mismo ¿Este qué le está pasando? Acá sí que le pasa Ahora mismo me vengo para acá Tú vente también para acá Siéntate aquí Jambia de mi corazón Siéntate Tú ven aquí Y siéntate aquí Y vamos a escribir Cada uno de nuestros diarios Este día No se puede pasar por alto Este día Ha sido especial Y me ha molado demasiado Somos del grupo De las best friends forever Ahora mismo Escribe en tu diario Dale caña ahí Escribe en tu diario Todo lo que te ha pasado Y tú también Aquí escribir en el diario ¿Qué haces? No entiendo nada No entiendo nada Escribe en tu diario, tía Ahí, escribe en tu diario Venga, siéntate Ay, que me encanta O sea Ay, que me ha pasado tan bien hoy Ha sido tan genial Están las dos aquí Escribiendo en su diario Ay, soy la líder Ay, yo también Podría haber sido líder Cualquiera de las dos En realidad O sea, la cuestión era Poder gestionarlo a nosotras A lo mejor luego Se lo paso a esta Tampoco Las líderes aquí están unidas O sea, son hermanas Y se quieren Y están unidas O sea, que me da igual Cual sea el líder de las dos Realmente O sea, que ya te digo A lo mejor luego Se lo paso a la otra Y ya está Vamos a ver Qué escriben O sea, tengo ganas De ver Qué escribe cada una Ajá Me encanta Me encanta Mira, se lo está leyendo Recuerdo un viaje Recuerdo cosas Oh, qué bonito todo Rememorar Rememorar recuerdos Perdón Creo que no hace nada Creo que no hace nada Vamos a esconderlo, ¿vale? Vamos a esconder el diario Esconder el diario Donde tú quieras ¿Y dónde se ha ido esta? Ah Me escribí en la parrilla Anda, vente para acá Aquí esconde Esconde tu diario Ahí está Ahí está ¿Qué haces de aquí? Pero bueno, chiquillo Tú no Tú no Tú, ¿qué haces de aquí? Vete a dormir a tu cuarto Vete a dormir a tu habitación Ay, espérate que me faltan camas Que no las cambias habitaciones Ay, ¿qué es eso? Espérate un momento Ya está Les he puesto por lo menos las camas Y ya luego les pondré más habitación ¿Vale? Porque es que si no los pobres No podían ni venirse a dormir Era en plan Pero ¿qué hace aquí? Casi Pero vamos a ver casi Que no vayas a dormir a la cama de tu hermana Que tú tienes tu habitación Tú vete a dormir aquí Dormir Ala, ahí arriba Madre mía Qué estrés Me ha hecho cada uno Durmiendo le da la gana Esta mujer ¿Qué está haciendo? Yo qué sé Están cocinando Pues bueno chicos Creo que vamos a dejar por aquí Por hoy Dejo a las dos hermanas Del mejor club del mundo Best friends forever La verdad es que me mola bastante Yo qué sé Creo que me han caído todas las chicas Muy muy bien Así que vamos a ser El mejor grupo De mejores amigas De todo este barrio De toda esta ciudad Y de todas las ciudades del mundo Así que chicos Como siempre Mucho dicho arriba Si te ha gustado el vídeo No te olvides de seguirme En mis redes sociales Para hablarte de todo lo que pueda pasar En mi mundo Y en el tuyo Así que os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Así que bueno ¡Chao!